¡Suscríbete al canal! Estuvo buena mi esforzada, pero... Sí, estuvieron buenas, además metimos todas las materias, eso es un golazo. Sí, ya cada vez nos faltan menos para recibirnos. Es que, buenísimo. Bueno, te digo, tengo un programa que no me puede fallar. ¿Sí? Una invitación. ¿Cuál? La vas a flashear. Ir a ver al pincha. Este jo me invita a la cancha a ver un partido de fútbol. ¿Por qué no me da un beso mejor? ¿En el verano qué planes tenés? Y creo que me voy a quedar unos días en la quinta con mi familia. Y después, buenos días a San Clemente. ¿San Clemente? Sí, con mis amigas. Mirá que es loco, nosotros vamos siempre con los chicos a Mar del Tuyú. ¡Ay, qué bueno! Somos un grupo como 6, 7 personas. ¡Ah, estaría bueno, nos podríamos contar! Dale, de una salir, qué sé yo, ir a la playa, ¿en qué época más suman las sustancias? Segunda quincena, de enero. Segunda quincena, lo mismo que nosotros. Me parece que estoy dando demasiadas vueltas, pero no se está enterando que me gusta. Además, bueno, yo, no sé si ya sabés, hago tripos de magia. Y nada, una carta, sí, sí, sí. ¿Estás bueno? Muy bueno. ¿Tenés algo que andar en el pelo que echa? ¿Qué tengo? Una carta. ¡Ah, yo he charpado! Tuvimos que esperar hasta una fiesta de la Cursada, donde había mucho alcohol, para que el pincha se animara. Gracias a Cristian, que es nuestra aventura del grupo, nos enteramos de algunos detalles interesantes. Estaban en una barra de madera un poco precaria, el pincha se le abalanza a Belche y le encaja un beso. A partir de ahí, nunca más se separaron. Pero bueno, también hubo momentos difíciles, como por ejemplo, un cumpleaños de Belcha, donde en un almuerzo familiar, ella recibió flores de un ex. María, no sabés, justo el 11 de febrero se ocupó desde nuestro amigo de familia Juan Carlos, y el 13 de nuestro primo hermano Felipe. ¿Qué casualidad? Yo estoy calentando el agua, porque los chicos siempre toman el mal de frío. No, Mario, y ahora encima que acabo de volar de una audiencia, que ya es en Ciro, muy cansado, el viaje. La verdad que cuando me agarra un tempito libre, me agarra un calcio en la gorra, me voy a correr. Qué suerte, José. Yo, con tantas mujeres en mi familia, te digo la verdad, y tanto trabajo, le dije el otro día a María, organizate otro viaje, así nos vamos al mundo. Disculpame, esperá que chequee unos mails que tengo por acá. Ana, te decía, la verdad, me da lo mismo, irnos a Punta Cana. ¿José? Sí, sí, sí. ¿Un mate? Sí, muchas gracias. Hola, Mirta. Hola, Belén. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, José Luis. ¿Cómo estás? Mirá lo que estoy preparando, tú estás trasferida de la banana. Para mí y para ella. Para Belén, por supuesto. Hola, chico. Feliz cumpleaños. Hola, ma. Gracias. Hola, Anja. No. ¿Cómo andás? Nada, acá. Voy a calentar el agua, que otra vez la dejaron fría. Che, ¿y de comer? Y de comer estamos acá haciendo unas pastas con Mirta. Marí, ¿y la mayonesa? Acá está. Ay, ¿no conseguiste, Natura? No había otra marca. No, no, Belén. Chicos, sal a la comida, no. El hombre es el único animal que sale a la comida. Muy cierto, mamá. Sí, sí. Bueno, a comer. Buen provecho. Gracias. Ay, ¿quién será? Voy, yo voy. Bueno, mientras que esperamos, hago un truquito de magia para matar el rato. ¡Oh, hola! Dale, dale, si va a tardar un ratito. Ay, Dios. ¡Ay, Belén! ¡Alguien te mandó flores! ¡Bien, hijo! ¡Qué bien, esto es terrible! ¿Quién te mandó esas flores? Ay, no sé, hijo. ¿Cómo no sé? ¿Cómo voy a saber? ¿Qué tenés, otro? ¡No! Bueno, explícale a tu familia a ver que quien te mandó las flores. ¡No sé! ¿Mierro? ¡Sí! ¡Vamos a las flores! ¡Vamos! 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 Menos mal que todos entendieron que fue el despecho de una exnovia. Por suerte no se pelearon, sino ¿qué hubiese sido de ellos? ¡Vamos! 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 ¡Cinco años que vivo en Tresarrollo, yo! ¡José! ¿Vamos a una fiesta hoy? ¡Tres críos tengo, Belcha! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Marí! ¿Qué haces esta noche? Hay una fiesta que me dijeron que va a estar recharpada. ¿Te prendés? Sorry, pero estoy muerta Además, mañana va a estar lindo Prefiero ir a la pile temprano Anto ¿Vamos a una fiesta hoy? Me estás jodiendo, Belcha Hoy es lunes, no trabajas mañana Qué onda, no, mierda Bueno, bueno Listo, chao Ya fue Salgo suena Claramente, el pinche Belcha no puede vivir en uno sin el otro Bueno chicos Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa Los queremos mucho Pásenla lindo Felicidades Chau